En esta exposición el público va a descubrir los secretos que de alguna manera nos hablan de esa relación. Entre ellos, por ejemplo, una vitrina con cerámica, porque hay muchísima influencia de la porcelana china y del tejido chino sobre la cerámica. Y hay cerámica de nuestros fondos que viene directamente de la China, como por ejemplo un jarrón ming con un dragón imperial. Luego también descubrirán, por ejemplo, una jarra de rozo de ala de manises con un tema de decoración vegetal de fondo que tiene una cierta relación con la decoración de las sedas que se hacían en el siglo XV. Y finalmente, parte de una vajilla, la vajilla Valzola, que es una vajilla china encargada por una familia española que comerciaba con una de las rutas más importantes que era el galeón de Manila, una familia vasca. De esta familia vamos a exponer una pieza bastante singular, pero la más significativa es una bandeja con una cabeza de cerdo, es una pieza muy importante. La conexión de Valencia con China se hacía a través de dos rutas, la ruta continental, la ruta que venía directamente desde Asia, pero no hay que olvidar la otra ruta, la ruta del Pacífico, que se inauguró en el siglo XVI con el galeón de Manila, que conectaba precisamente la ciudad de Manila con Acapulco, luego por tierra Veracruz y Veracruz con los puertos del superinsular, que de alguna manera esas rutas, estas piezas luego llegaban también a Valencia y era una doble conexión de China con el mundo de Oriente. La exposición también de alguna manera será una excusa para que el visitante pueda descubrir los secretos de la seda en nuestro palacio. Por una parte está el salón de té con muebles imitando, mueble oriental, mueble chino, que evoca esas conexiones a través de Filipinas y el mundo de Japón también, y por otra parte la hilandera, que es un relieve que está en el patio. Pero además en muchas otras vitrinas habrá más cosas, habrá más cosas como mantones de Manila, habrá elementos de seda, piezas de seda, habrá cajas de laca, en fin, invitamos a todos los visitantes a que descubran esa misteriosa relación de nuestro museo con la ruta de la seda. La exposición Mercaderías de la ruta de la seda, Xi'an, Valencia, Cantón, presenta una muestra de los fondos de la cerámica y la seda de la colección del museo, relacionadas con la ruta de las especias que llegaron de China por la ruta oriental y también por la ruta occidental desde Filipinas con la Naumanila y la compañía de Indias. El contrapunto está representado por una chocolatera, una mancerina y una jícara de la misma vajilla, encargada posteriormente para el servicio de chocolate, elementos europeizantes del gusto por el cacao de clara influencia de las Américas. En el dormitorio del Marqués mostramos una sombrilla de paseo de plumas y otra de raso rosa con encaje y puño de marfil labrado del siglo XIX, con escudo de España bajo la corona real referente a Isabel II. Un kimono de la ópera Madame Butterfly donado al museo por la soprano Lucrecia Bori en 1950. Un espléndido paipay cuajado de figuritas de colores representando escenas galantes, se guarda en su caja de madera de laca, y otros cuatro abanicos cantoneses con figuritas de las mil caras donados por la familia Rincón de Arellano. Un mantón de manila y una caja de madera lacada ricamente decorada con dibujos dorados para guardar su colcha. Una escribanía de reflejo dorado de la producción alcoreña se acompaña de un fajo de cartas de la familia valenciana Canet, que se dedicaron al comercio de mercaderías llegadas desde China, Filipinas, México, España. Cedidas a esta exposición por el doctor José Gasco Gómez de Membrillera. La pieza invitada a esta exposición es un espolín de seda natural admascada y labrada de color azul y amarillo fuerte, tejido a mano en telar de 54 centímetros de ancho, denominada San Felipe por el artesano belloter Vicente Enguitanos Grancha, cedida por el Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia. El paseo finaliza presentando tres espléndidas vasijas de porcelana, que recrean paisajes con figuras en escenas familiares y de dragones, adornadas con motivos de vivos colores. Desde que la UNESCO en 1988 puso en marcha el programa La Ruta de las Sedas, como rutas de diálogo, se han dado unos pasos muy importantes para cumplir los objetivos de ese programa. Diálogo, diversidad y desarrollo. Valencia tuvo el honor de incorporarse a ese programa en junio de 2015, y desde ese momento Valencia ha tenido un protagonismo importante poniendo en valor el legado histórico, la aportación histórica de Valencia en la historia de la Ruta de la Seda. Así, Valencia ha sido declarada capital de la Ruta de la Seda 2016, poniendo en valor su legado histórico, poniendo y proyectando hacia el futuro el potencial. Y así, como en el siglo XVIII Valencia fue la capital europea de la seda, gracias al programa de UNESCO, Valencia ha recuperado ese protagonismo, va a tener una magnífica proyección internacional, y Valencia ha jugado un papel importante, no solo en este proyecto, sino en el futuro del programa UNESCO Ruta de la Seda. Estamos aquí en la parte de la maquinaria de la exposición del Museo de la Seda, y explicar un poquito en qué va a consistir la colaboración que el Museo va a hacer con la exposición que prepara el González Martí sobre el tema de las mercaderías de la Ruta de la Seda. En concreto, nuestra colaboración ha sido prestar una muestra, que concretamente es un dibujo San Felipe, que es un dibujo muy típico espolinado, para que realmente entre dentro de esta exposición y que sea una colaboración perfecta de lo que hace el colegio y las dos instituciones. La Asociación de Amigos del Museo Nacional de Cerámica se fundó en el año 2000 para apoyar las actividades culturales del museo. En el año 2016, en que Valencia lidera el proyecto internacional de la Ruta de la Seda, la Asociación de Amigos ha organizado la exposición Mercaderías de la Ruta de la Seda. La exposición contiene principalmente objetos de cerámica y de seda pertenecientes a las colecciones del museo. La salita de porcelana en la que nos encontramos es un bello ejemplo de lo que se puede visitar en el Palacio del Marqués de Dos Aguas, sede del museo. El león de la portada desea realizar su Ruta de la Seda. Para ello, sus jóvenes amigos músicos le están preparando una fiesta para ayudarle a despertar de su sueño alabastrino. Hola a todos. Desde el Conservatorio Profesional de Música de Valencia, hace ya muchos años que compartimos algunas actividades con el Museo de Cerámica González Martí. Son acciones educativas y culturales para la difusión del arte y de la música entre nuestros jóvenes y para la sociedad valenciana. Nuestra colaboración en esta exposición sobre las mercaderías de la Ruta de la Seda consiste en la creación de un ballet infantil a partir del cuento El león gusano en la Ruta de la Seda, obra de la doctora Pilar Espol. La música de este ballet que os presentamos está interpretada por los alumnos de Coro Elemental y el grupo de percusión, dirigidos por los profesores Pérez Sanz y Salvador Tur, y ha sido compuesto por el profesor Jesús Salvador Chapi, inspirado en el canto popular Mareta, que combina giros musicales propios de nuestra cultura, de nuestra tierra, con toques orientales y pensamos que puede ser un puente simpático de relación entre ambas culturas. Espero que os guste. Saludos. Hola, soy Jesús Salvador Chapi y estoy encantado de haber podido hacer esta pequeña composición para el espectáculo El león gusano en la Ruta de la Seda. Intenta simbiotizar un poco la música nuestra tradicional valenciana con la música chinesa. Si estéis contentos con este vídeo, es porque hemos tenido que grabarlo aquí, porque cae una guía tremenda, pero se pasará en el Museo Marqués de Dos Aires. Muchas gracias. 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 En el contexto de la exposición Mercaderías de la Ruta de la Seda, hemos organizado un taller internacional de cerámica con el título La Rosa de los Vientos, en el que jóvenes ceramistas han creado cantimploras para el león de la portada que desea realizar su Ruta de la Seda. La masterclass de cerámica se llevó a cabo en nuestro museo con niños ceramistas del taller de cerámica del Museo de la Alcora y al mismo tiempo con niños ceramistas en el Museo de Antropología de Chalapa, Veracruz, en México. La Universidad Veracruzana de Chalapa, Veracruz, México. Estamos colaborando con el Museo Nacional de Cerámica González Martín, aquí en Valencia, realizando este taller de cerámica para el proyecto de la Ruta de la Seda. Este taller se realizó el 5 de noviembre de este año, donde colaboraron chicos de 8, 9, 10 y 2 de 13 años realizando estas piezas para este proyecto en cerámica hechas de barro tradicional de la época prehispánica utilizando un horno rústico en la técnica de humo con unas aplicaciones de sulfato de cobre. Los chicos iniciaron desde manejar el barro hasta realizar sus placas, como hicieron su cantinflora, respetando que tenemos lo de la Ruta de la Rosa de los Vientos, que es un símbolo de estos talleres, de este proyecto, y en otro lado hicieron unas aplicaciones de su propia inspiración inspirados en motivos prehispánicos de nuestra cultura de México. Y aquí tienen ustedes el resultado de... Bueno, fueron varias piezas, porque fueron varios chicos, de las cuales escogimos cuatro significativas para poderlas trasladar hasta este maravilloso Museo Nacional de Cerámica de Valencia, de González Martín. Aprovechando la circunstancia, se le ha hecho a Marion una casaca con un tejido de seda, presumiblemente valenciano, con un dibujo neoclásico, muy de principios del siglo XIX, o sea, de finales del XVIII, y con una clara influencia francesa, pero valenciano. El diseño de la casaca de Marion está inspirado en los modelos orientales, aunque no lo reproduce exactamente. No es propiamente un kimono, pero sí es una prenda amplia, larga, que no marca ninguna forma del cuerpo, y que en realidad es lo que se pretendía para un hecho como este. Aquí puedes ver cómo gira a modo de brújula sobre la rosa de los vientos, que ya la tenemos con todo el movimiento. El movimiento parte de la fuente de la vida, o sea, que tiene un eje, para que así no raye cuando gire la rosa de los vientos. Y ahora ya tenemos que se está fundiendo las dos vertientes de los leones con las dos cántaros, que se supone que dan un manantial que no para de fluir. Esa es una alegoría que me gusta mucho. Y bueno, tenemos ya los colores, y ya lo tenemos prácticamente ya enfilado. Ahora falta que el taponcito encaje bien con todo, que ya se lo haremos cuando venga fundida la pieza, que ha quedado muy bonita. Y bueno, mira el efecto tan juguetón que tiene. Y bueno, mira el efecto tan juguetón que tiene. Y bueno, mira el efecto tan juguetón que tiene.